Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que no hay espinos en nuestras vidas. Dicen que mi corazón no siente amores, pero eso no es verdad y tú lo sabes, tú me conoces bien. Y cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Dicen que del amor nació la vida, y yo a la vida ofrezco mi amor sincero. Yo quiero ser feliz contigo siempre, todos comprenderán que cuando... Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro... Cuando me enamoro... ... Toda la vitro ... ... ... nuggets